Ya, estamos en vivo para un nuevo episodio de este especial de Febrero de Científicas de nuestro Star 3 Podcast. Una iniciativa de las astrónomas Carolina Gurto, Javiera Rey y quien les habla, Karina Rojas. Este mes, como ya lo deben saber, porque ya quizás habréis visto algunas de las entrevistas anteriores, estamos compartiendo con ustedes las historias de ocho mujeres que trabajan en áreas relacionadas a la ciencia, la tecnología o la ingeniería. ¿Por qué estamos haciendo esto? Bueno, este 11 de febrero se celebra el Día de la Mujer y de la Niña en la Ciencia y ya hace cinco años empezamos esta campaña para visibilizar el trabajo de las mujeres en diferentes rincones del mundo de habla hispana. Sí, así es, Kari. Y bueno, nuestra invitada del día de hoy es Natalia Inostrosa. Natalia fue desde pequeña muy curiosa, se pasaba ojeando los icaritos, leyendo libros y viendo películas de ciencia ficción y cómics que más tarde se iban a convertir en su inspiración. El patio de su casa fue su primer laboratorio, donde hizo de las suyas con las flores más bonitas del jardín y también con las hormigas. Y esa niña tan curiosa actualmente se dedica a una disciplina conocida como la astroquímica, donde estudia las moléculas y la composición química del universo desde la arista de la físico-química molecular y utilizando herramientas de la mecánica cuántica. Natalia modela y produce espectros de moléculas que podrían ser detectadas en esos lugares que se llaman medio interestelar. Y ahora queremos que Natalia nos cuente un poco más sobre físico-química y mecánica cuántica, así que le damos la bienvenida a Natalia. Muy bienvenida, Natalia. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias, chicas, por esta increíble invitación. Es un placer ser parte de este proyecto y esta gran iniciativa que ustedes siempre han ido liderando. Así que, las felicito, Natalia. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Bueno, voy a partir haciéndote algunas preguntas. Nosotros te pedimos una pequeña biografía que nos contaras un poquito sobre ti. Y nos contaste que eras muy curiosa y que tu laboratorio siempre fue tu casa, como la Javi mencionó al principio. Te íbamos a preguntar, ¿cuál fue el rol, por ejemplo, de tus padres? Si te motivaron siempre en esta curiosidad, ¿cómo fue tu infancia relacionada a eso? Quiero que nos cuentes un poquito más sobre eso. Yo creo que uno crecía en un medioambiente mucho más sano, en el sentido de que era como los niños a la calle a jugar o al patio, y no tenías tanto estímulo, entonces el único estímulo era tu cerebro y buscar, ¿no? ¿Qué hacer? Claro que los papás estaban ocupados, trabajando, entonces era como, bueno, yo tenía una obsesión por la hormiga y por las flores, entonces siempre andaba en el jardín. Raro que no haya sido bióloga después de todas esas indagaciones. Pero, claro, lo que no hicieron fue privarme. Yo, por ejemplo, me gustaban ir las pilas, o radios viejas y todo eso, en realidad como, no, 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 nunca fue no, ¿no? Yo fui igual la menor, entonces igual ya estaba seguramente cansada, ya no, 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 entonces era como, no, a ver las pilas, que igual era súper peligroso, no sé, nunca me dijeron que no, creo que eso fue la mayor, parte del tiempo, y claro, igual había un discurso en mi casa, muy marcada desde pequeña, por mi hermano mayor, entonces era como que yo siempre crecía escuchando cosas, universidad, 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 entonces era como el camino que casi yo iba a tener que seguir nomás, ¿te fijáis? Entonces después ya, claro, entra mi papá cuando uno ya es más grandecito, y te va perfilando, y te va diciendo, ya, mira, sigue estudiando, mejora las notas, preocúpate un poco, que después la P, bueno, la P, bueno, acá nos tomamos, la P, ah, 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 y bueno, entonces fue así, te fijás, y no hubo restricciones, y bueno, muchos libros, la casa, en general, entonces como que también a los ratos de ocio era sentarme en el mueble donde estaban los libros, y era ojear en un principio, ojear, ojear, mirar cosas, y después ya era leer los libros que estaban ahí, que a veces tampoco los entendía, leía libros súper complejos, porque los leyó mi papá, después mi hermano mayor, entonces era como yo, wow, no lo entendía mucho, y después ya uno los vuelve a leer después de los 15 años, y otra cosa, pero, creo que estaban ahí todas las posibilidades, y yo las fui tomando a medida que iba creciendo, en general. Bacán, qué bacán. Oye, Natalia, ya cuando seguiste este camino que tú escuchaste, ¿cierto?, que era como el natural que ibas a seguir y entraste a la universidad, ¿cómo fue tu experiencia ya estudiando química en Chile, y después cómo fue también tu experiencia en el posgrado? Yo creo que cuando uno sale del colegio, la verdad que, bueno, a pesar de que yo tenía mucho estímulo, y no era, o sea, yo estaba en el colegio e iba con mi hermano a la universidad, porque lo acompañaba, eventualmente, no era un mundo desconocido, yo igual siento que entré a una carrera, que es cierto que era mi pasión, me gustaba muchísimo, desde afuera, entiendo que uno no sabe nada cuando sale del colegio. Totalmente de acuerdo. Esto parece que es lo otro, y casi, uno siguiendo unos instintos, es súper raro eso, no sé si es tan categórico que uno tenga que tener muy claro a lo que entra, pero mi punto es que el ambiente de la universidad es totalmente distinto a lo que uno podría haber pensado en el colegio. Y yo me imaginaba que yo iba a entrar a estudiar química en Chile, y que me iba a ir a Francia a enseñar donde había estado Marie Curie, y yo iba a estudiar, entonces, química en Francia, en París. Y mi hermano, obviamente, bullying, era, ¿qué me hacían leer todos los franceses de química? El padre de la química. Entonces, bueno, crecía con esas cositas, ¿no? Me hacía ver un poco la realidad, obviamente a mí no me importaba, y yo seguía creyendo, pero era, sí, yo tenía esa ambición muy de chica, de irme afuera, en este juego hipotético por Marie Curie, pero no sé, la verdad es que en realidad en la carrera uno va avanzando, y vas tomando nuevamente las oportunidades, te parece un electivo que te interesa en ese minuto de tu vida, por alguna razón, y lo tomas y lo haces, y no necesariamente estás pensando, proyectándose, pero por lo menos en ese minuto no lo hacía, desde lo que iba a terminar. Ni siquiera pensaba, creo, realmente en lo que era un poco grado, oírme, no, era como simplemente, el sueño de decir que me iba a ir a Francia, no, que por cierto no lo hice. No importa, no importa. O sea, no lo hice, digamos, sí, lo hice, de manera de turismo, estuve trabajando, o hice alguna pasantía por el Observatorio de París, pero, digamos, no lo hice desde el punto de vista del aula química. Qué bacán, es muy bonito el Observatorio de París. Sí. Sí, tiene como toda esa onda como histórica, como tan antiguo todo. Oye, Natalia, yo te iba a preguntar, quizás, bueno, conectado también un poco en el posgrado, pero todos sabemos, por lo menos los astrónomos, que el área de la astroquímica es relativamente nueva. Entonces, como, yo me imagino que tú cuando empezaste a hacer el posgrado, tenía ahí esa mirada ya como, ok, voy a estudiar, creo que tú hiciste física molecular, ¿no es cierto?, físico-química para el doctorado. Es como, voy a terminar trabajando como con, no sé, comparar mis resultados con espectros del universo. Es como, ¿tenía ahí esa para allá? ¿O es como, fue durante el posgrado que empezaste como a, a entrar en este mundo de la astroquímica? Esa es una historia que no sé, no la he contado muchas veces. Qué buena. Es verdad. Es bien popular. Pero mira, bueno, yo siempre amé el universo. O sea, yo crecí viendo la serie Cosmos. O sea, estaba en mi corazón, estaba ahí los libros, la ciencia ficción, las películas de mi papá, ciencia ficción, toda mi vida. Entonces, como, el universo siempre estaba en mi cabeza. Y bueno, y creo que en la parte de química y física, como me iba muy bien en colegio, en la ciencia fue como inherente, en la química. Pero siempre estaba muy, muy potente en mi, en el área del universo. A mí me gustaba muchísimo. Pero no lo tomé quizás para decidir, como hoy día es mucho más abierto y me gusta mucho. O sea, es muy tajante. Hoy día te gusta la astronomía, la física, y va ni entro ni a la carrera, ¿no? Porque, a ver, yo no soy tan vieja. Vamos, estoy, estoy estudiando en el año 97. O sea, tampoco es tanto tiempo atrás. Pero creo que era todavía, las carreras tradicionales eran muy marcadas. Era plan, o estudias medicina, o estudias ingeniería. Ingeniería, hombres, medicina, igual, harto hombre, pocas mujeres. Y el resto era como, bueno, cualquier otra cosa que te guste, intermedio de medicina. Ah, leyes también. Es como, claro, como que a nadie le podría importar, ¿no? Era como es el espectro. Entonces, no, no, estaba muy en discusión. Oye, no, que la astronomía, que puede ser para todos, ¿no? Siempre estaba muy marcado que muchos eran muy de, muy de hombres, ¿no? Yo no tenía ese sesgo. Obviamente, yo crecí con un hermano mayor, una hermana mayor, y mi papá súper pro, mujer. Entonces, no lo tenía. Pero de alguna manera u otra, no lo decidí, o no me interesó en ese sentido, en ese momento de mi vida. Y después, en la carrera, nunca más volví a pensar en algo de astronomía. Lo único que decidí cuando estaba terminando la licenciatura fue, bueno, ahora decido. O hago el buscado, o hago el buscado. Pero yo. No importa. Entonces, cuando estaba la licenciatura, y te estaba por terminar, tenía que decidir qué hacía. Y ahí realmente me puse a pensar, ok, voy a hacer un doctorado, o si voy a hacer ingeniería, y hago la ingeniería en Bucheco. Y esa era mi alternativa. Bueno, en ese minuto, mi papá estaba súper mal en el hospital, ya llevaba mucho tiempo ahí. Así que fue una conversación bien emotiva con él, en el momento en que yo decidí seguir en el poblado. Él me dijo, ¿no? Me dijo, toda la vida hiciste investigación. O sea, ¿por qué tendría que irte ahora a un área que te va a matar? En el fondo, porque la rutina, ¿no? Él sabía que eso es muy curioso, muy hiperactivo. Entonces, te va a matar una oficina, un proyecto de 8 a 6, y desde la casa, eso no es patís, sigue por el lado de la investigación, es duro, no es fácil, es competitivo y todo. Y creo que tomé un poco como todo eso, y al final me decidí por el doctorado. Y yo partí con un doctorado en química. Y el doctorado en química, en mi casa de estudio, digamos, en la Chile, era bastante, era muy, muy el pregrado que yo ya había tenido. Entonces, me sentía cómoda, evidentemente, porque no había ningún objetivo, digamos, difícil de lograr, me iba bien, y empecé a trabajar en espectroscopía y en cuántica. Por fin, ¿no? En el pregrado no me habían dejado trabajar en cuántica. Los directores de carrera a veces te ponen trampas, si uno es tan inmadura, que quizás no lográs pasar esa valla. Y bueno, a mí me pasó con cuántica, no me dejaron trabajar en cuántica, entonces tuve que esperar casi hasta empezar el primer año de doctorado, empecé a trabajar recién ahí en cuántica, y en espectroscopía de infrarroja en el laboratorio. Algo que me encantaba desde que había dado los cursos, que por cierto hice dos veces uno de los cursos, que terminó siendo mi especialidad. Y bueno, pero todavía me faltaba algo, esto como seguir en química, todavía no me miraba en el espectro nacional, de la ciencia, y encontraba que era, bueno, no sé, tan motivante el área en que estaba, no quería trabajar orgánica, porque era pasarse horas sintetizando cosas que, quién sabe si iban a servir para algo, y me había pasado mi tesis de pregrado, que sinteticé, o sea, encontré un principio activo de un compuesto que era antiinflamatorio, que hubiera tenido propiedades para tratar el SIDA, pero eso lo había venido a saber después de 10 años, o sea, ¿te fijáis? Nosotros hicimos toda la caracterización espectroscópica de ese principio activo en una planta, los tiempos eran muy largos, entonces me gustaba mucho el laboratorio de espectroscopía cuántica, apareció en la Universidad Andrés Bello, crearon un doctorado, que fue un modelo de la Universidad de Davis, con profesores americanos, y me ofrecieron la posición, y yo me fui, y me cambié a universidad, con todo lo que eso significaba en el momento, ¿no? O sea, hice una doctorada desde la Universidad Tradicional, primero en tu casa, todo en mi casa era Universidad de Chile, yo no existía otra universidad para mi papá, era como, o es la Universidad de Chile, no existía, no era mencionar, no era no mencionar, era no, solo la Chile, no regiones, no regiones, solo la Chile, Santiago, solo la Chile, entonces era como, bueno, entiendo que él está súper feliz ahora, porque al final, haberme cambiado de programa de doctorado, creo que fue la mejor decisión de mi vida, sin dudas, porque hasta ahí todavía estaba buscando, la motivación, el motor para el paciente, y llegué y amé los cursos, los profesores, o sea, cosas que jamás había visto, estudiado, mecánica avanzada, métodos matemáticos para científicos avanzados, estudiamos con el profesor Van Worre, que en el que escribía los libros, el padre de la estadística vino a Chile a hacernos clases, un programa de lujo, dos años que no tuve vida estudiando, pero lo amé, y ahí, dentro de eso, profesores de Boucher de nuevo, Ricardo Letelier, llega a darnos un seminario, dentro de esto, porque estaba conectado con varios profesores de la Chile, y profesores de la Jero, entonces nos llegan a dar clases, y llega Ricardo Letelier, que no había dos clases, y nos cuenta, oye, miren, me acabo de ganar un proyecto, Ricardo Letelier, no sé si lo conocieron ustedes, fue el director del departamento de ciencia de los materiales en Boucher, muchos años, ingeniero, y trabajaba mucho en modelamiento utilizando espectroscopía, pero teórica, y aplicado a otros fenómenos, ¿te fijas? Entonces él llega a darnos una charla, de que trabajaba en espectroscopía rovibracional, hasta ahí, yo estaba maravillada, y que después además habían obtenido un proyecto de cooperación internacional con el CSIC, y en el CSIC había alguien que hacía espectroscopía rovibracional, pero aplicaba moléculas en el espacio, y ahí fue ya como, oh ya, bueno, esto es lo que yo quiero. El cerebro te explotó, ha sido... Maravilloso, o sea, mezclar la espectroscopía con moléculas, con el espacio, y ahí ya no lo suelté más, y el otro día yo ya estaba instalada en Boucher con él, pensando, escribiendo mi proyecto de tesis, porque estaba justo en ese momento, teníamos que presentar qué queríamos hacer, y yo hablé con él, y hablé con otro profesor de la Chile, de la Facultad de Ciencias, un físico muy importante, que también desarrolló muchas cosas en Stuttgart, y porque no había un especialista en Chile que pudiera liderar esta tesis, entonces fue, miren, hablé con los dos, le dije, yo tengo esta idea, y necesito dos tutores de tesis, pueden ser ustedes, necesito desarrollar cosas en espectroscopía, y en métodos de inicio, para estudiar estos sistemas que me interesan, y los dos se miraron, y se dijeron, bueno, si te podemos apoyar en algo, pues lo vamos a hacer, y ahí partí. ¡Oh, qué genial! ¡Qué bacán! ¡Bien! ¡Ciencias! Me ha pasado algún día en Ciencias, otro día Buche, y otro día en la 3.5. Pero qué bacán, y qué bacán saber que te atreviste a hacer ese cambio, y que funcionó bien, porque yo creo que mucha gente tiene esa duda de repente, de cambiarse de carrera, o qué sé, y al final es buscar lo que te llena, lo que te hace feliz, y es como lindo escuchar que lo encontraste. Y es lo que te digo, cambió la vida, eso aún se da cuenta después, porque después de esa decisión, todas las otras decisiones de mi vida, en el ámbito académico, fueron aceptadas. En el sentido de que me han permitido desarrollar mi pasión, a mí me apasiona lo que yo hago, no es mi trabajo, no es una molestia, o sea, en realidad cuando no puedo estar en el computador, es como, ¡Ay! Era perfecto. Qué rico es encontrar eso al final. Porque hay mucha gente que también se queda así como, como decías tú al principio, no, es lo que hay que hacer, es lo que sigue, ya quedé en este programa, es lo que voy a hacer y sería, y ahí uno queda. Pero qué rico que te las buscaste, fuiste una pionera, y te atreviste también a seguir este camino. Oye, Natalia, te quiero hacer una pregunta, sacándote ahora del lado académico, nosotros sabemos que igual te gusta la comunicación científica, que hace un tiempo publicaste el libro, y si somos alienígenas, un viaje por la química del universo, y te quería pedir si nos puedes contar un poquito de dónde nació este interés, y si nos puedes contar también un poquito acerca del libro. Uy, un libro, ocho capítulos tiene, es un libro que me encanta, porque primero destaca el rol de la mujer en todos los capítulos, diferentes mujeres que han hecho diferentes contribuciones a nivel mundial, están destacadas ahí, es un libro que está, que sus personajes son mujeres, niñas, indagantes, acompañadas del perro, que andan por ahí, es inclusivo, esta es la versión animada del libro, la página para descargar gratuito, tiene una animación muy linda, lo hizo una empresa muy buena, entonces es una animación muy bonita, para justamente, para quien lo quiera oír, y que no pueda ver, lo puede, puede utilizar el audiobook, entonces hay como muchos elementos, que hacen que sea un libro, que a mí me guste mucho, siempre lo quise escribir, y tenía mis bocetos, iba escribiendo cosas, pero en realidad, me di cuenta después, que cada vez que yo doy charlas de divulgación, que he dado muchas, o sea, piensen que estoy dando charlas desde los, probablemente todavía no terminé, ni la universidad, quizá estaba unos 23 años, charlas de divulgación, siempre hablaba de algo, y contaba algún anécdota, algo histórico, algo, y iba conectando con cosas, que la gente podía entender, porque igual, siempre estamos hablando de cosas difíciles, difícil hablar de átomos y moléculas, y difícil y fome, entonces, cuando llega mi alumno a la sala, es como, yo odio la química, porque, momento, no puede entrar a la clase, con ese, con ese, porque, primero, si usted me dice, que odia la química, no tengo nada que hacer, y segundo, ojalá que venga abierto, para que yo le despierte el amor por la química, porque esto sí que se tenía que haber despertado, en séptimo u octavo, no, no significa que la química sea mala o difícil de entender, no es así, es súper distinta, entonces, como que parto, busqué hartas herramientas, como lúdicas, no sé, como cotruidad, tomas moléculas, y son las cosas que iba poniendo en mis charlas, después, obviamente, con los descubrimientos de la astroquímica, fascinada, ¿no?, de encontrar alcohol en un universo agua, fulerenos, entonces, como, todas esas cositas las empecé a contar en charlas, así que creo que, solo un resumen de, de cosas que fui poniendo en charlas, en distintas instancias de mi vida, y con arte, evidencia científica, un libro súper duro en ese sentido, todo con evidencia, todo respaldado, con aportes de grandes mujeres en el mundo, así que estoy fascinada, ojalá que todos lo puedan leer y disfrutar, es para todo el público, para todo el público, focalizada en niños de 10, también tiene realidad aumentada, pero, pero en realidad lo puede leer a partir de 10 años cualquiera, sí, la invitación es esa, cuando quieran, tengo que mandar una versión de Google, yo lo leí, vamos a dejar los links ahí en la edición, vamos a dejarlo, sí, está, está muy entretenido, es descargable, es gratuito todavía, tenemos copia, algunas copias físicas, y se viene a la segunda edición, que va a ser pronto, seguramente, mi cumpleaños es el día de la astronomía, 20 de marzo, y luego lo lanzamos, en julio, en traverso, tenemos el congreso de astroquímica, que estamos organizando, en el IAU, el ciposio, vamos a hacer el ciposio astroquímico, y la anterior fue en Puerto Bares, este año va a ser en traverso, en Michigan, y lo estamos organizando, así que mi idea es llevarme, ahí, una caja de libros, para poder, entregárselo a mis padres, que, es el primer libro de divulgación en astroquímica, ¿ustedes entienden eso? En español, entonces, bueno, en nuestro mundo, repoco el que habla español, solo español, así que tuvimos que pasarle inglés, y mi idea es llevarlo, y regalárselo, a los padres afuera, fue una idea de mi advisor, yo no lo había pensado, mi advisor de NASA, Timoth, que está ahí ya hace poco, así que también un poco, en honor a él, va a estar en inglés. Qué bonito, Natalia, qué bonito, no, yo de verdad, qué bueno que destacaste eso, que, sí, es el primer libro de divulgación de astroquímica, que hay en español, y ojalá que todos lo puedan leer, porque de verdad, está muy bonito ilustrado, y está muy como fácil de entender, es como, tiene como un hilo, que conduce como todos los capítulos, súper bonito, así que sí, lo recomiendo totalmente, ahora, bueno, aquí ya vemos cuatro mujeres, científicas, relacionadas con, con la ciencia, ¿no es cierto? Y sabemos que a ti te interesa mucho fomentar, ¿no es cierto?, los liderazgos de STEM, tú haces charlas, ¿no es cierto?, creo que cuando una mujer da charla y cuenta su historia, es súper importante, y me gustaría saber, ¿cuáles han sido tus modelos de rol? si tienes a alguien como quien te haya inspirado, como en tu inicio, como ahora, si tienes como esas personas, o un grupo de personas que te hayan inspirado. Uy, bueno, mi mamá primero, que cualquier cosa, una mujer súper power, súper, súper, súper trabajadora, pero muy persuasiva, ¿no?, de motivarte, ponerte ideas en la cabeza, creo que ella, muy, muy, muy trabajadora, muy perseverante, entonces ella, sin duda, y no sé, de una manera u otra, mi papá, claro que, solo que no, bien, no es un modelo de rol que yo voy a repetir, esencialmente porque somos distintos géneros, pero es que pusieron las cositas, las semillas, yo creo, esenciales, son cosas que yo también le pregunto a todos mis alumnos, cuando yo doy clases en ingeniería, y no sé, en el pasado no había ninguna de las mujeres en la sala, empezaron a pasar de dos, tres, cuatro en la sala, y ya tú les preguntas inmediatamente, generalmente, los papás y la mamá son los que te hacen cortar a veces esos hilos de miedo, que todavía son muy persistentes en la sociedad, uno ve por ejemplo las carreras de enfermería y mayoritariamente mujer y cuando entra un hombre hay el sesgo de la sociedad, ¿no? Ahora ya también entran más hombres, más cotidianos, no está asociado con ningún aspecto, en párvulo todavía creo que estamos súper atrás, en ese sentido creo que en las cosas que yo he ido indagando en este tiempo respecto al género, creo que los padres, las madres y los padres, para bien y para mal, muchas veces juegan un rol determinante para nosotras, las que podemos no decidir y todos los que no pueden decidir por las razones que sean, los profesores, los profesores tienen un rol muy importante y lamentablemente eso es algo que todavía no se resuelve no solo en este país, a nivel mundial es un proceso que está avanzando en países como Finlandia, quizá en algunas escuelas más sofisticadas en Estados Unidos, porque los profesores que no tienen estudios de género, justamente empiezan a discriminar a muy temprana edad y eso fue súper simple para nosotros de ver cuando uno compara los CIMSE, los CIMSE en cuarto básico y en sexto básico, en cuarto básico no hay diferencia de género, esto te digo, los CIMSE diez años atrás era, ustedes, podemos hacer una estadística de los CIMSE, de cinco años hacia atrás, cómo ha ido cambiando, comparativamente en cuarto básico y en sexto básico y la brecha matemática del lenguaje no existía entre niños y niñas y esa brecha y esa brecha en sexto se disparaba, los niños pasaban a superar a las niñas en matemática y no hay ninguna razón excepto lo que está pasando en el aula, lo que te dicen como al que le preguntan en matemática y responde usted es Juanito, siempre es Juanito, después viene Marco, después viene Antonio, no, nunca viene la Anita, ¿sabes? y respondiendo, entonces tú necesitas tener a profesores que sean conscientes de que más ayer de enseñar la disciplina puede estar mermando a un niño o una niña en cualquier disciplina, esto le pasa a hombres y a mujeres, yo creo, no solo a las niñas, entonces el profesor en el aula tiene que tener estudios de género, tiene que estar preparado para tener preguntas guiadas, para no no discriminar, ¿cierto? porque a veces uno tiende a buscar el que te responde siempre lo correcto, porque tú sabes que siempre vas a ver, entonces tú vas como profesor y le preguntas siempre al mismo y eso es muy, eso impacta demasiado en las decisiones que se van a ir tomando a lo largo de la vida. Yo particularmente creo que mi máximo referente en el femenino a nivel local ha sido mi mamá y creo que, claro, me puso toda la herramienta, siempre me dijo libre pensadora, sigue adelante, consigue tu objetivo, viaja por el mundo, no te quedes estancada, no dependas de nadie, ojo, eran generaciones que también dependían de alguien, no dependían del matrimonio, dependían de esto y después podían empezar a hacer su vida, a mi mamá le pasó igual, se casó sin estudio, tuvo que, después, porque su padre no la dejaban estudiar, era como, no, no, después de eso ella tuvo que empezar a hacer sus estudios, entonces, otra sociedad, otro mundo que les tocó vivir y lograron, ella en general logró poner en mí y en mi hermana esa semillita, ese motor de independencia de que podían llegar a donde querían y eso no es fácil y creo que las mamás tenemos ese rol también hoy en la sociedad de poner esa semilla en los hijos y que se vayan y que brillen en lo que sea, en las carreras clásicas tampoco porque a veces no le da miedo cuando decís no, es que quiero estudiar arte o cine o teatro y uno tiene miedo y dice no, bueno, pero hoy día ya adiós, todos miedos, sé qué hacer busca tu camino así que ese es mi referente digamos, muy familiar qué importante igual el mensaje que das al final porque sí, al final igual los padres son algo súper importante para nosotros para las decisiones que tomamos al final Natalia, te quiero hacer una pregunta muy cortita y es una pregunta más general es una pregunta te quiero llevar a la actualidad de nuestro país y creo que en una frase me digas qué mejorarías o qué idea te gustaría que por ejemplo el Ministerio de Ciencia implementara no sé si tengo que bueno a mí me motiva mucho la parte de la educación no sé si de alguna manera alguna vez la línea del Ministerio de Educación podría trabajar con el Ministerio de Ciencia en conjunto y de nuevo voy a volver a la evidencia en Estados Unidos se dieron cuenta que el PIB de un Estado mejoraba rotundamente cuando había inversión en la formación de profesores en áreas STEM ¿por qué? porque preparaban mejor a los alumnos en áreas STEM y necesariamente sus alumnos iban a terminar con mejores carreras técnicas o académicas entonces se dieron un círculo o sea invertías en la formación buena de profesores en áreas de ciencias impactaba directamente en el aula esos alumnos se iban a mejores universidades a mejores instituciones de formación técnica y mejoraba directamente el PIB yo creo que ese es el camino nosotros no podemos tener un país con una mala formación en ciencias matemáticas sobre todo yo creo que la inversión tiene que partir de ahí se puede enseñar de la mejor manera ocupando hoy día todas las herramientas las ciencias y las matemáticas por supuesto y eso tiene que entender la nada entonces si hay algo que yo quisiera hacer y fuera el otro día me crucé con la ministra la ministra yo me pondría en ese objetivo poner un programa pre básico pre escolar y después en la en la hoy se me olvidó como se dice en la la básica enseñanza básica y enseñanza media claro pero la edad clave de este o de estos motores parte quizá porque jardín pre kinder están bien pero pues ¿sabes que lo que hicieron en este país es que partir con gratuidad desde arriba entonces partir con gratuidad desde arriba los alumnos llegan a la licencia superior tienen gratuidad y no saben lo que quieren y además no tienen buena formación porque hay un montón de cosas de educación que nos han discutido entonces tienen ahí como el cartón de la plata para estudiar algo y dicen ok ¿a qué me voy? y muchos son tres años perdidos entonces ese mismo fondo al revés si en los inicios hasta el octavo básico que tuviesen una educación de lujo dura 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 y después educación pública y de calidad con mucha ciencia yo creo que eso es dura en matemática y en ciencias y obviamente no es que solo queramos que haya científicos gente que trabaje en STEM pero sino que sí queremos asegurarnos de que el que estudia alguna carrera de cuidado lo estudie porque quiere y no porque la sociedad te ha tirado te ha obligado a que lo único que podemos hacer las mujeres es tener carreras de cuidado para otros ¿te fijas? creo que eso sería lo que yo haría como yo pienso en las cosas educación y ciencia es súper importante eso sí muchas gracias por compartirnos ese pensamiento Natalia oye y saliendo un poco ya de los temas de divulgación y los temas académicos queremos que nos cuentes un poco más de ti en tus tiempos libres ¿qué es lo que te gusta hacer? ¿cuáles son los hobbies de Natalia o las cosas que haces cuando te quieras despejar un poco de todo el mundo de la astroquímica? Ah mira ahora es nuevo y está de moda estoy jugando a pádel así que hoy sí está súper de moda sí estoy súper metido con eso con mi equipo y lo paso súper bien el primero de diciembre cuando estaba todo el mundo durmiendo en la mañana yo bueno no tan temprano por cierto porque mi hijo mayor estuvo en una fiesta hasta las nueve y media de la mañana así después de eso después de pararon la música me levantaron y a las once de la mañana salían de la bicicleta y dije me encanta andar en bicicleta hay una ciclovía acá arriba me despeja mucho entonces cuando he estado muy estresada yo tomo la bicicleta y me voy eso es lo primero que hago y una ciclovía que pasa entre medio de muchos eucaliptus entonces como el dolor del eucaliptus me lleva mucho a mis paseos de infancia de la playa que íbamos siempre caminando y cruzábamos bosqueta de eucaliptus que hoy día casi no existe y entonces esa ciclovía me encanta por eso está bien las perdices y eso hago todo lo que puedo entonces retomé porque lo había dejado a todo rato el último semestre y ahora retomé el primero de enero entonces miraba a toda la gente y decía hoy la gente que está haciendo deporte así que me partí así el año nuevo y ya vengo haciendo hace poco el padel un rato el padel y yo del patín patinaje toda la vida que bacán en línea o quads mi velocidad a veces me subo un patín pero claro yo vivo cerca de un cerro entonces la subimos no la puedo no la puedo hacer patinando y de hecho la cuesta mucho pero ya cuando llegas a la parte plana me voy todo lo rápido que puedo amo patinar ando con los patines siempre en el auto entonces si viña saco los patines viña en Santiago donde sea y puedo patinar patino que bacán que bacán oye Natalia ya nos tenemos que despedir lamentablemente esta ha sido una muy linda conversación y algo que siempre le pedimos a nuestras invitadas es que si nos pueden recomendar a una cuenta o a una persona que haga divulgación o que esté comprometida con la educación con la ciencia y que creas que merecen más visibilidad como que quizás nosotras no conocemos quizás la gente que nos escucha no ha escuchado de esta persona como o si nos podrías decir ¿Pero tiene que tener podcast o no? No de hecho puede ser una persona que tenga quizás una cuenta simplemente en Twitter o una persona que es como que nosotros no tengamos en nuestro radar yo creo que Diego pero no sé si Diego está en el radar que ha ido pero Diego está haciendo muchas cosas bueno de hecho estuvo todo todo el tiempo de la asamblea constituyente estuvo haciendo todas las semanas un trabajo en YouTube importante con el profe Massa conversaciones más bien más bien de lo que a veces le sacamos el quite cuando somos tan chicas pero después tenemos que ir metiéndonos de a poco creo yo sí o sí en política y en ciencia porque al final si no hacemos buenas políticas no vamos a tener lo que queremos en ciencia también entonces creo que Diego está cubriendo esa parte un poco de la que muchos científicos por hartos años dejamos un poquito de lado meternos en administración y política quizás le hace más perquete y él está cubriendo harto esos aspectos él tiene una convicción de la educación también muy social y muy profunda y es un gran divulgador yo di una charla hace poco en el observatorio Calán una masiva charla y él me hizo la introducción y yo creo que no lo había visto nunca dando una charla de divulgación fue solo para presentarme y yo me quedé ay no así que claro yo ya lo admiro digamos en su área de astronomía y las cosas que investiga y todo pero claro cómo presenta cómo habla con el público cómo le explica cositas vamos a mirar el cielo porque hicimos observaciones después entonces ustedes van a hacer esto excelente excelente o sea si es que no está hay que incluirlo y darle los espacios hacer noches de observación y utilizar todo su conocimiento Diego metido en la divulgación y le importa de verdad realmente queremos todos un país mejor con mejor educación sin tantas brechas y que sea para todos así no puede ser solo para algunos yo creo es como muchos tenemos para nosotros con la nosotras con la Natalia conocemos a Diego estamos hablando del profesor Diego Mardones de la Universidad de Chile el profesor ahí desde hace mucho tiempo una persona que también trabaja en formación estelar pero como un poquito más grande escala y creo que que me que 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 una persona que inspira mucho y lo otro es que también me sorprende Natalia que hayas como hablado de él como colega o sea es como haciendo una recomendación de un colega porque casi siempre yo veo o creo que nosotras no sé con la Karina de Javi tenemos esta impresión como que los académicos son a veces muy yo-yo y y no hablan mucho como de sus otros colegas es como y me parece genial de tu puerta que lo hayas mencionado oye está el instagram de de Diego Mardones así que si lo quieras seguir dale lo más cari el instagram es pero después se lo dejamos abajo el link para que vayan a seguir a día le ha llegado a un montón de gente y no va a saber qué sucede viendo estas cosas de masa cosas muy importantes yo creo que nos impactan a todos así que hay que ver los programas de youtube que están en impuestos y lo quiero un montón trabajamos hace muchos años juntos cuando volví a chile volví y bueno después de hacer el primer postdoc yo al final mi tesis tuve que hacerla mucho rato en españa porque estaba porque no había nadie en chile entonces al final tuve que estar en españa después de los unidos cuando yo ya volví volví al observatorio cerro calar y ahí empecé a hablar como el profe brofman y ya no y no me salí nunca más así que me quedé me quedé con los astrónomos y hasta ahora estoy trabajando bacán bueno con eso con este mensaje finalizamos este entretenido podcast donde hablamos de química de astroquímica de la vida académica pero también de la vida personal de una científica chilena te damos infinitas gracias natalias por haberte dado este tiempo un sábado de la mañana y y eso esperemos que les gusta este episodio y de verdad muchas muchas gracias por participar gracias son unas genias las admiro muchísimo así que adelante con este gran proyecto cuesta espero que les gusta lo hace maravilloso me encanta muchas gracias muchas gracias natalia un gusto haberte tenido acá estuvo muy interesante la conversación gracias javi éxito por allá carina muchas gracias ya nos despedimos entonces hagamos un chau grupal para cortar este episodio que estén bien